Cuando las serpientes evolucionaron, hace rápido que muchos me digan noten la diferencia entre una serpiente venenosa y otra que no lo es, por las marcas que dejaron. 1970, 1970, 1970, 1970 Decía un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente Nacer llorar sin anestesia en la camilla, mi padre solo dijo es Ana María Si sería el primer llanto que me probaría quemando las heridas y dándome la batería Solía ser entonces como un libro abierto 1970, 1970, 1970 1977, no me digan no, no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente Industry Sick Eso fue el primer que apareció en la er Vortecia No me digan no te 메use No me digan marcas